Hola amigos de LaChachara.com, nos encontramos con el profesor Héctor Galeano David. Él es internacionalista con estudios de maestría en resolución de conflictos y mediación y candidato a doctor en ciencias sociales. Profesor, bienvenido a LaChachara.com. Jorge, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Gracias, profesor. El placer es nuestro. Amigos, estamos con él porque en su más reciente entrada de Blogs Uninorte habla sobre las relaciones de Estados Unidos y Cuba con el título Cuba y Estados Unidos, pasos para dejar la guerra fría atrás. Profesor, ¿esa visita de Barack Obama quedó para la foto o tiene efectos que perduren en el tiempo? Sin duda alguna es muy arriesgado hacer un escenario prospectivo, pero yo me atrevo a afirmar que pasa mucho más allá de la foto por todas las repercusiones de índole económico que seguramente van a tener y que de hecho seguramente ya tienen. Profesor, en su entrada de Blogs hace también un análisis con relación a la Unión Soviética. ¿Nos puede dar un pequeño contexto sobre el tema? Claro, después de la disolución de la Unión Soviética en los principios de la década del 90 y la anterior caída de la Cortina de Hierro quedó un tema por solucionar en la región y era básicamente la inserción de Cuba al mundo globalizado y al mundo democrático. La región sigue a la expectativa de qué puede pasar con Cuba. Se han abierto escenarios interesantes. El hecho de que haya una mayor interacción entre norteamericanos que ya están visitando diariamente la isla y los habitantes de Cuba va a obligar a los Castro a generar alternativas de transformación en su país. Cuba ha sido protagonista del siglo XX no solo para Latinoamérica sino para el mundo y hoy el ejemplo de Cuba es también, digamos, un símbolo de lo que está sucediendo en Latinoamérica. De todo esto hace su análisis el profesor Héctor Galeano y que a nosotros los colombianos nos interesa es allá donde se están haciendo las conversaciones sobre el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con las FARC. De todo esto, léalo en las entradas del profesor internacionalista Héctor Galeano David a quien le damos las gracias por estar aquí con nosotros en lachachara.co. No, Jorge, con el mayor gusto y felicitaciones por esta iniciativa que tienen desde la cháchara que indudablemente le da una alternativa distinta a lectores y a todas aquellas personas interesadas en conocer el contexto de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de Colombia y del mundo.